Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Hola, buenos días, bienvenido a Informativo New York. Por Canal América, planta matriz. Finando en el 10-14 de Óptimo para toda la zona triestatal. 8 de la mañana para todos los que están viendo en la zona triestatal. Bienvenido a lo que nos están viendo en Tedonca Dominicana. Desde la Vega para todo el país. Y lo que nos están viendo en TVO La Romana. Desde La Romana para todo el país. Canal 58 y 68 y por el February de TVO La Romana. Quiero que nos busquen, aquí estamos. En este 13 de diciembre del 2023. El Informativo New York está en el aire. Vamos a ver cómo estará el tiempo en el día de hoy en la zona triestatal. Con nuestra gloria. Hola, ¿qué tal mi gente? Feliz miércoles y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con un poco de nubosidad. Un día muy similar al día de ayer. Temperaturas en el rango de los 40 en horas del día, los 20 en la noche. Pero con el factor viento se estarán sintiendo un poquito más frío de no normal. Así que lleven esos guantes y bufandas un buen abrigo porque lo van a necesitar. Calidad de aire buena el día de hoy. Por ahora 44 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 27, 44 para ustedes en el área de New Jersey con mínimas de 27, 44 para Nueva York con mínimas de 30. La humedad relativa en horas del día se estará sintiendo de 51 por ciento. Vientos esta vez ingresando desde el oeste dirección noroeste de 13 millas por hora con ráfagas costeras. Así que mucha precaución. Ya para la noche nos espera un atardecer a los 4 y 28 con cielos mayormente despejados. Una humedad relativa de 50 por ciento. Recuerden que las temperaturas se sentirán en el rango de los 20, pero con el factor viento se estarán sintiendo un poco más frías de lo normal. Así que los vientos soplan esta vez desde el noroeste de 12 millas por hora. Recuerden que la apuesta de la luna será a las 4 y 52 pm. Podremos disfrutar de luna creciente y no olviden seguirnos en Instagram, YouTube, Facebook y en todas nuestras redes sociales. Les informó Gloria Conroy con el informativo El Tiempo de Canal América. Bueno, la encuesta hoy es del IGE, vamos a hablar de eso durante el día, durante el programa de hoy. Vamos a hablar sobre la encuesta del IGE que en este momento está siendo divulgada en los medios de comunicación. Vámonos ahora con el informativo El Tiempo en República Dominicana. Miércoles 13 de diciembre de 2023, viento moderado del noreste incidiendo en las condiciones del tiempo. Lluvias débiles en ocasiones hacia algunos puntos del país. Oleajes peligrosos en ambas costas del país. Permanece un sistema de alta presión dominando las condiciones del tiempo sobre el territorio dominicano. Sin embargo, los efectos del viento moderado del noreste y una débil vaguada en superficie ubicada sobre Haití, estarán favoreciendo los desarrollos nubosos para que se produzcan lluvias dispersas ocasionales con ráfagas de viento. Especialmente las localidades de las regiones noreste, litoral costero caribeño y la cordillera central. Provincias como La Altagracia, San Pedro de Macorris, Monte Plata, El Ceibo, Ato Mayor, Monseñor Nohuel, La Vega, Sánchez Ramírez, Samana, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat y Puerto Plata, entre otras. Ahora vamos a ver los diferentes titulares, las de las noticias que tenemos hoy en el programa. Estos son los titulares en el informativo New York, hoy 13 de diciembre de 2023. Mel Rojas J.R. batió un dramático cuadrangular de tres carreras en el cierre del octavo episodio y un elevado de sacrificio remolcador de una vuelta con las bases llenas en el cierre del noveno y ni para coronar una rally de tres carreras para que los tigres de la ESEC vinieran desde atrás para vencer anoche 7 a 6 a las águilas y baeñas, en el estadio Quistilla Juan Marichal. Los añiles llegaron debajo en el marcador al noveno 6 a 4, luego que los águiluchos tomaran la delantera sensacionalmente en el noveno al fabricar cuatro anotaciones, pero marcaron tres rayas para ganar el encuentro. El presidente Luis Abinader adelantó que para el próximo año la economía nacional crecerá en más de un 5%, mientras que empresarios y funcionarios destacaron el crecimiento económico y freno de la de la inflación por parte del gobierno. La turbulencia internacionales no han impedido crecimiento económico del país, así como la disminución de los niveles de la inflación. La Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2024, pese al rechazo de la oposición, que pidió más tiempo para debatir los montos contemplados en la pieza. Tras un intenso debate en la Cámara Baja, el proyecto de presupuesto logró pasar su primera prueba en el Congreso Nacional al contar con el respaldo del oficialismo. El Partido de la Liberación Dominicana refutó este martes a cifras del presidente Luis Abinader sobre la reducción de la pobreza en el país. El bajo crecimiento que ha experimentado la economía dominicana este 2023 no permite reducción de la pobreza. La afirmación es del exministro de Economía, Juan Temístocles Montas, quien duda de las cifras que ofreció el presidente Luis Abinader en la semanal. La República Dominicana recibió 9.1 millones de visitantes en el periodo enero-noviembre, acercándose así a la meta de los 10 millones de turistas al finalizar el año. La información la dio a conocer el ministro David Collado, durante el acostumbrado encuentro con los medios, para dar a conocer los resultados del comportamiento del sector turismo. El Consejo Nacional de la Magistratura, CNM, escogió a los jueces Napoleón Ricardo Esteves Lavandier, Sonia Argentina Díaz, Armi Esperanza Ferreira Reyes, Amauria Reyes Torres y Fidias se dedicó a Ariste Pagano para ocupar las cinco vacantes disponibles en Tribunal Constitucional, TC, por nueve años. De los jueces seleccionados, se designó a Napoleón Ricardo Esteves Lavandier para presidir ese tribunal, en sustitución del magistrado Milton Rey Guevara, quien estuvo a cargo los últimos 12 años. El vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Juan Ariel Jiménez, y el exvicepresidente de la República Jaime David Fernández Mirabal, Ambos miembros del Comité Político del PLD, realizaron esta tarde una visita de cortesía al embajador de Francia en República Dominicana, Eric Fournier, para expresarle su preocupación por el contrato firmado entre la empresa de capital francés Aerodom y el Estado Dominicano. La reunión tuvo una duración de aproximadamente 30 minutos y se hizo a puertas cerradas en el despacho del diplomático. Al salir del encuentro, Juan Ariel Jiménez y Jaime David Fernández Mirabal establecieron los puntos que justifican la preocupación del PLD respecto a este contrato. El senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, expresó su preocupación por el crecimiento incontrolado del parque vehicular y los accidentes de tránsito en la República Dominicana. Dijo que no todos los siniestros en las vías públicas son provocados por transportistas de carga. En las calles no cabe un vehículo más. Aquí cada tres meses hay una feria de vehículos para vender hasta 15 mil millones, aseguró Marte. En tal sentido, invitó a los demás legisladores a unir fuerzas para que haya... Ahí ya vimos los diferentes titulares que se han visto en los diferentes días de hoy. Señores, la noticia de hoy es que tenemos el nuevo Consejo de la Magistratura. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué yo le puedo decir desde el comienzo? No me lo sé. Lo primero que yo le voy a decir al juez Napoleón Esteve Navarrete, que fue el que... el agraciado que salió como presidente de ese tribunal. Que yo no lo voy a juzgar ahora, porque cuando Don Milton Rey de Barra fue puesto en ese tribunal, muchos estaban... era un senador del PRD, que esto y lo otro, y mire el trabajazo que ellos. Ahora bien, el 3 de diciembre de este año, es decir, hace 10 días, Abel Martín, candidato presidencial del PRD, dijo lo siguiente. ¿Cómo lo ve? Sí será. Y algo... Yo quiero mencionar algo, la importancia de que trabajemos de manera continua, es que este gobierno y su presidente representan un peligro para la República Dominicana. Más allá del 2024, ese peligro aumenta. Ya ustedes saben cómo han hecho en educación, una educación colapsada, tú lo sabes, en salud, cómo se muere la gente porque no tiene medicamentos, porque no lo atienden, porque vienen las enfermedades y no tienen un plan. Y así es en todo. Pero ahora están están atentando, además, y a propósito de la escogencia de los jueces del Tribunal Constitucional, ya tienen escogido quién va a ser el presidente del Tribunal Constitucional con favores políticos. Un abogado, luego juez, que viene del corazón del PRM. Cuando nuestro máximo tribunal, que es el Constitucional, garante de lo que está establecido en nuestra Carta Magna, entonces también un PRMista lo van a poner ahí. Y anoten el nombre, se llama Napoleón Esteves, un PRMista disfrazado de juez que ya lo tienen para dirigir el Tribunal Constitucional. Por eso, al PRM no le podemos dar tregua. Al PRM hay que sacarlo en el 2024. Así no se gobierna una nación ni se gobierna un país. Bueno, esto lo digo a Abel y va a ser Napoleón hace 10 días, pero, como dice el titular del Diario Libre, el señor Napoleón va a ser el nuevo presidente de la Carta del Tribunal Constitucional. también está en ese mismo como miembro de ese tribunal que fue cogido anoche donde Bauta se paró empujanadísimo el pobre. ¿Puedo decir empujanadísimo? porque eso no fue lo que se habló que tú y lo otro hizo un amaraco y se fue. Pero está también o me ahí si tú lo puedes poner que te lo mantengo a Mauri Reyes Torres. ¿Quién es a Mauri Reyes Torres? Es un empleado de ese tribunal constitucional pero también es el yerno de doña Miriam. ¿Ustedes acuerdan que doña Miriam se indivió porque había un yerno de ella este muchachito joven vamos a decir fue escogido también fue escogido a Mauri Reyes Torres lo vamos a ver en pantalla en breve el señor director lo ponga en pantalla ese señor hay muchas personas que están como chivas primero Napoleón el presidente el PLD está diciendo que es afine del perezo luego a Mauri Amil Carreyes Torres es el yerno de doña Miriam el otro el otro el otro es Esteve Lambadier es otro pero esta yo le voy a poner en pantalla esta muchachita recuerden que le estoy diciendo el que le acabo de poner es lleno de doña Miriam verdad el señor Napoleón que es de la tendencia premena entonces Arby Esperanza Ferreira esta que usted va a ver en pantalla ahora es de la procuraduría que la traen también la traen de la procuraduría ella es prácticamente la asistente de doña Miriam la asistente de doña Miriam es la joven entonces ya doña Miriam lleva dos ahí doña Miriam lleva a dos ahora bien esta que le voy a presentar ahora es Sonia Argentina Díaz Hinoa Sonia Argentina Díaz Hinoa esa esta señora era la coordinadora de participación ciudadana en el 20 del 20 al 22 del 20 al 22 ella era la coordinadora de participación ciudadana le hago este recorrido para que sean ustedes que me digan o o si yo estoy equivocado pero aparentemente aparentemente Luis hizo a su medida a su medida como buen buen presidente que ha hecho lo mismo que los otros no voy a decir que no más esto porque Lionel puso a Mariano Germán en la Suprema Corte y 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 ambos miembros del comité central del partido de la revolución dominicana y este puso un par de mil entonces cuáles cambios usted está haciendo lo mismo que los otros señor presidente no me hable a mí de cambios usted está haciendo lo mismo porque hicieron nosotros nosotros pusieron los de ellos usted puso y eso son por diez años y eso son por diez años entonces ya esto van a ser juramentados el próximo veintiocho de diciembre van a ser juramentados los los nuevos el nuevo tribunal constitucional de la república dominicana vuelvo y repito ustedes van a tener ustedes van a tener que cambiar el discursivo del cambio porque usted está haciendo lo mismo usted lo está cambiando usted está continuando haciendo lo mismo que hacían las variedades que hacían nosotros ustedes lo siguen haciendo y malo poco creo yo entonces no me habla a mí de cambio no me habla a mí de cambio si usted sigue haciendo lo mismo voy a pasar una discusión que hubo ayer hasta vergonzosa del presidente de la cambra de diputados alfredo pacheco y el señor crezco vocero de los diputados nueve vocero de los diputados de la fuerza vamos a ver gracias lo que pasa es lo que pasa es diputado tobía mire le voy a me voy a dirigir a usted lo que pasa es por favor lo que pasa es y ahí tengo que siempre ponderar a luis enrique ahí tengo siempre que ponderar al vocero del pld al diputado luis enrique es porque usted es un poco intolerante y entonces usted se dedica a boicotear el turno de los demás olvidándose olvidándose diputado tobías que los demás pueden hacer lo mismo cuando usted esté hablando entonces esta cámara decidió el pasado 16 de agosto quien preside y este reglamento dice quien llama la atención y quien no llama y yo le adelanto cállese que estoy hablando cállese cállese diputado no tiene la palabra no tiene la palabra no tiene la palabra diputado tobías no la tiene cállese la boca que usted no tiene la palabra entonces cuando usted quiera presidir conforme la mayoría y venga y presida mientras tanto cállese diputado que no tiene la palabra le acabo de decir entonces este reglamento establece quien llama la atención y quien no racionalmente y cuando tenga la necesidad siempre consulto al pleno usted no tiene la palabra sigue hablando que no voy a poner caso en ese sentido en ese sentido en ese sentido quiero decirle que siempre me ciño a lo que establece el reglamento interior y lo exhorto también a que se lo aprenda que lo estudie un poquito mejor en ese sentido voy a acoger para someter a votación el pedimento del colega Julito Fulcali decía que de acuerdo a lo que establece el artículo 89 declaro cerrados los debates venga aquí porque lo que yo acabo de ver ahí miren yo no tengo por qué defender a Pacheco pero para Pacheco es una de las personas que yo consigo más solidario más consellador no importa el partido hay que ver como ese diputado sacó a Pacheco de su caballo porque Pacheco no es así Pacheco no es así entonces da pena que aunque estemos en en estos debates en estos debates políticos lleguemos en en el pleno congreso a llevar esto así no debe ser así estamos empezando ahora la campaña deben mantener el respeto ambos ambos todos todos deben de mantener el respeto muy mal gusto eso que se vivió ayer en en el congreso de la pública que se de paso se aprobaron unos millones y millones y millones y millones ahí como está aprobando el gobierno y nadie dice nada aquí estamos todos endeudados todos ayer david fernández mirabal y juan ariel y mérez vicepresidente del partido de la versión dominicana se reunieron como en el embajador de de francia para explicarle la preocupación de ese contrato de aero veamos la liberación dominicana el vicepresidente de nuestro partido con ariel y mérez y yo como secretario de asuntos internacionales hemos venido donde el señor embajador de francia comunicarle nuestra preocupación profunda respecto al contrato de erodón porque es una empresa francesa quien ha comprado erodón y de alguna manera sin entrar en detalles sobre la conducta de esa empresa nosotros entendemos que este contrato afecta los intereses de la república dominicana es un contrato muy cuestionable y la forma como se ha querido manejar es muy cuestionable sin someterlo a ninguna licitación pública y en un manejo rápido exprés por eso se lo hemos comunicado por cortesía al embajador de francia porque indiscutiblemente que eso podía tener consecuencias para la propia compañía así como la tendrá para la república dominicana pero esto esta alerta no pudiera enviar una especie de mal mensaje en torno a la seguridad jurídica que vive el país la seguridad jurídica está garantizada en la medida en que se cumple el marco normativo las concesiones tienen un marco normativo que es la ley 47 que manda a realizar licitaciones previo a la misión de concesiones entonces si se quiere cuidar la seguridad jurídica lo correcto es seguir el marco jurídico dominicano ¿cuáles son los puntos específicos en los que ustedes no están de acuerdo en el contrato? se ha establecido y se ha dicho públicamente que entendemos que no es correcto negociar un contrato 7 años antes de su vencimiento no es correcto realizar una negociación que le corresponde al gobierno de 2018 de 2032 quien sea que esté en el gobierno en ese momento se ha dicho que no es correcto recibir un pago de 775 millones de dólares en un periodo de 6 meses cuando el estudio que hizo el gobierno dice que el ingreso debe ser de 1925 millones de dólares para el pueblo dominicano entendemos que no es correcto realizar esta negociación sin una licitación donde puedan participar otras empresas como ha sido tradicionalmente entendemos que no es correcto que esto se realice en un periodo electoral porque estamos en el marco de los 6 meses que preceden al torneo presidencial congresual y a 3 meses del torneo municipal y que por cierto esta negociación estima y establece que todo el dinero entraría en este periodo electoral este asunto de aerodon pique porque adelantarlo 7 años y ese dinero está puesto en el presupuesto del 24 año que el presidente va a buscar la redacción usted saque su conclusión más préstamos anoche fueron aprobados al vapor saque usted su conclusión con este gobierno vamos a la pausa comercial y regresamos al día juanche dime a ver oh tranquilo aquí en lo mío organizando la bodega mira todo lo que me llegó epa pero bien ahí y tú qué cuéntame de ti aquí contenta acabo de ir con mi célula a empadronarme empadron qué y qué es eso mira hombre eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de ERD pero desde el exterior como si tú fueras a votar allá pero viviendo aquí porque ajá uno vive aquí pero el corazón lo tiene allá sabroso pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera vamos julia busca tu célula que vamos allí a empadronarnos empadrónate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia destinado al amor del pueblo hijo de la patria de duarte sánchez mella luperón y francisco alberto camaño valiente audaz solidario fiel puntual ante el dolor de la tragedia de su gente y como todos los buenos patriotas sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama esta vez no hay vuelta atrás hay muchos partidos políticos pero un solo candidato doctor chomare polanco candidato a diputado de ultramar circunscripción uno elecciones dos mil veinticuatro el pueblo es chomare tu voto es polanco fortalecer la autoestima y mejorar su figura ya no es el sueño irrealizable al que solo podían aspirar las grandes personalidades del mundo y el espectáculo hoy día todos nosotros sin distinción disponemos de los servicios del doctor Michael Jiménez un apasionado de la anatomía humana que convierte su anhelo en realidad un artista que logra los cambios para que su vida alcance la plenitud al fortalecer su autoestima personal su clínica de estética en Santo Domingo República Dominicana ofrece el más alto nivel de seguridad en reconstrucción modificación y mejoramiento de su figura con los más altos estándares de la medicina moderna haga su cita para una evaluación doctor Michael Jiménez Ferreras centro de cirugía plástica y reconstructiva de Cifler las vacunas actualizadas contra el COVID-19 y la gripe se recomiendan a todas las personas a partir de los 6 meses especialmente si tienes 65 años o más tienes una enfermedad preexistente como asma diabetes o cardiopatías o estás embarazada las vacunas refuerzan tu protección contra las variantes actuales mantén tu seguridad y la de los tuyos y cualquiera que sea tu motivo vacúnate esta temporada llama a tu médico o al 311 o visita en weisi.gov diagonal covidvaccine Nuestros embutidos saben la traducción saben a repartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia cita a nosotros guanchi dime a ver oh tranquilo aquí en lo mío organizando la bodega mira todo lo que me llegó epa pero bien ahí y tú qué cuéntame de ti aquí contenta acabo de ir con mi célula a empadronarme empadrono qué y qué es eso mira hombre eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD pero desde el exterior como si tú fueras a votar allá pero viviendo aquí porque ajá uno vive aquí pero el corazón lo tiene allá sabroso pues llévame contigo que yo no me voy a quedar vamos Julia busca tu célula que vamos allí a empadronarnos empadrónate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia ayer se hizo viral una ambulancia en el peaje del 6 de noviembre que no tenía dinero para pasar y la tenían parada vamos a ver ay 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 mira que tienen ambulancia aquí en en el peaje de San Cristóbal en Oya no tienen cual aquí tenemos un ratón con ratito vamos a tener que pagarle los 60 pesos me voy a tener la fibra ahí por una ambulancia que no quieren dejar pasar por 60 pesos el militar nada más me mira que yo lo estoy grabando era por eso señores decidí pagárselo Héctor Acosta el torito el senador por el por bonado se veía que el día la ambulancia donada por Héctor Acosta se regó en el senado ayer vamos a ver de poner este tema en el hemiciclo consulté con varios colegas senadores dentro de ellos un ex ministro de salud pública y a todos le hice la misma pregunta y me respondieron que no se refiere a la pregunta que le hice si las ambulancias pagaban peaje y todos me dijeron que no sin embargo para información de todos ustedes hace apenas tres días empezaron a cobrar el peaje a las ambulancias a mi me gustaría saber quien fue la persona que tuvo la idea la ocurrencia tan negativa para poner en estos tiempos en esta temporada sobre todo de navidad donde todo el mundo sabe el congestionamiento que se hace en todos los peajes del país y usted pensar que una ambulancia va con un paciente enfermo grave o a punto de morir y que tenga que estar en medio de un tapón porque tiene que pagar peaje es algo insólito y yo estoy 100% seguro que el presidente no está enterado de esta información pero a nosotros nos gustaría saber y creo que a todos ustedes colegas senadores y senadoras les gustaría saber quién es la institución o quién fue la persona que dispuso el que se le cobrara peaje a las ambulancias cuánto hemos descendido en cuanto a lo que es tener solidaridad y tener un razonamiento humano a la hora de usted tomar una decisión qué penoso y para mala suerte la inauguración la hicieron con la ambulancia de este humilde servidor que cruza semanalmente alrededor de seis o siete veces por los peajes del país nosotros esperamos una investigación de parte del departamento que corresponda la asignación que hicieron de cobrar peaje a las ambulancias la red vial también le vamos a cobrar a las ambulancias este país va a haber que cerrarlo también le estamos cobrando peajes a la ambulancia también eso señor presidente hasta los 60 pesitos de la ambulancia quiere usted coger no tiene madre ni maestro como decía también a la ambulancia se le va a cobrar peaje señor una resolución de R vial bueno nosotros nos jodimos nosotros nos jodimos esto hay que cerrarlo este país hay que cerrarlo préstamo préstamo y también le vamos a cobrar a las ambulancias ponemos en los tribunales lo que nosotros queramos nos jodimos estamos jodidos 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 púseme la palabra a esta hora de la mano pero esto se jodió este país hay que cerrarlo y el último que bote la llave bien ayer el flamante ministro de turismo dijo que la cifra de este año fue 9.105.043 de enero a noviembre yo le voy a decir a usted señor clamante ministro david collado si yo 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 luis cartagena que viajé cuatro cinco seis veces en este año cuando yo llegué ahí me puse como turista cuál es el mercadismo que se usa para saber cuáles son los que no vienen al turismo y cuáles no cuando yo entre las cinco veces las seis veces yo entré como turista a mí se me se me se me calculó ahí en ese en ese millón novecientos trece mil novecientos noventa un personas discusionistas la pregunta yo siempre pongo este ejercicio un puerto plata y es verdad que un crucero desmontó seis mil personas ahí en puerto plata como dice turismo en puerto plata no se pudiera estar caminando porque si mi gente que usted le ponga a los habitantes de puerto plata ahí se arma el caos si fuera verdad si fuera verdad lo que tu turismo dice donde que seis mil personas que son cantos no pudiera no pudiéramos caminar aquí no pudiéramos caminar entonces como que no somos indios señor señor David Collado no somos indios si eso fuera verdad aquí no hubiéramos podido estar caminando si eso fuera verdad no tuviera 57 10 hoy hubiera fujo de dólar hubiera muchos dólares hubiera muchos dólares entonces deje de jugar señor ministro con los números que esos números no cuadran desde enero estoy diciendo que esos números no cuadran señor ministro y no cuadran vámonos con la data informativa de hoy y con el desde desde cualquier lugar de la ciudad de nueva york yo soy coronelio olivo en otra data informativa estas son las noticias el comité de becas del desfile nacional dominicano seleccionó 35 ganadores de becas financiadas por la nad ddp biodi con una inversión de 240 mil dólares para distribuir premios que oscilan entre 2.500 y 10.000 a 35 estudiantes excepcionales de ascendencia dominicana en un esfuerzo por ayudarlos en sus logros académicos ceremonia que se realizó en la universidad de foran campus de roseville auditorio caring hall donde los premiados son estudiantes que asisten a escuelas de oficio colegio comunitarios y de alto nivel así como universidades siendo esta la octava entrega anual de becas recordamos que la junta nacional del desfile dominicano ha otorgado cerca de un millón de dólares en becas a estudiantes destacados desde el 2015 nuestra rica cultura se promueva en cultura y estas fueron las informaciones para todos ustedes directamente desde cualquier lugar de la ciudad de nueva yor más adelante más informaciones otra data informativa gracias conelio olivo de los muchachos del desfile nacional de dominicano que lo que como una institución de fines de lucro lo que yo cobran el aporte que se hace se devuelve a la comunidad voy a ir a la pausa comercial porque cuando vengo cuando regreso vengo con la encuesta rd en el día de juanche dime a ver oh tranquilo aquí en lo mío organizando la bodega mira todo lo que me llegó epa pero bien ahí y tú cuéntame de ti aquí contenta acabo de ir con mi célula a empadronarme empadrono qué y qué es eso mira hombre eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de rd pero desde el exterior como si tú fueras a votar allá pero viviendo aquí porque ajá uno vive aquí pero el corazón lo tiene allá sabroso pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera vamos julia busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos empadrónate por la patria que llevas dentro junta central electoral garantía de identidad y democracia destinado al amor del pueblo hijo de la patria de duarte sánchez mella luperón y francisco alberto camaño valiente audaz solidario fiel puntual ante el dolor de la tragedia de su gente y como todos los buenos patriotas sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama esta vez no hay vuelta atrás hay muchos partidos políticos pero un solo candidato doctor chomal epolanco candidato a diputado de ultramar circunscripción uno elecciones dos mil veinticuatro el pueblo es chomare tu voto es polanco fortalecer la autoestima y mejorar su figura ya no es el sueño irrealizable al que solo podían aspirar las grandes personalidades del mundo y el espectáculo hoy día todos nosotros sin distinción disponemos de los servicios del doctor Michael Jiménez un apasionado de la anatomía humana que convierte su anhelo en realidad un artista que logra los cambios para que su vida alcance la plenitud al fortalecer su autoestima personal su clínica de estética en Santo Domingo República Dominicana ofrece el más alto nivel de seguridad en reconstrucción modificación y mejoramiento de su figura con los más altos estándares de la medicina moderna haga su cita para una evaluación Dr. Michael Jiménez Ferreras Centro de Cirugía Plástica y Reconstructiva Ceciple Las vacunas actualizadas contra el COVID-19 y la gripe se recomiendan a todas las personas a partir de los 6 meses especialmente si tienes 65 años o más tienes una enfermedad preexistente como asma diabetes o cardiopatías o estás embarazada las vacunas refuerzan tu protección contra las variantes actuales mantén tu seguridad y la de los tuyos y cualquiera que sea tu motivo vacúnate esta temporada llama a tu médico o al 311 o visita nweisi.gov diagonal COVIDVaccine Nuestros embutidos saben la tradición saben a compartir saben a calidad saben a salud a esfuerzo a buenos recuerdos saben a familia CIPAWIT sabe a nosotros ¿Quieres irme a ver? Oh tranquilo aquí en lo mío organizando la bodega mira todo lo que me llegó Epa pero bien ahí ¿Y tú qué? Cuéntame de ti Aquí contenta acabo de ir con mi célula a empadronarme ¿Empadron qué? ¿Y qué es eso? Mira hombre eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD pero desde el exterior como si tú fueras a votar allá pero viviendo aquí porque ajá uno vive aquí pero el corazón lo tiene allá ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera ¡Vamos! ¡Julia! busca tu célula que vamos allí a empadronarnos Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de Identidad y Democracia Este fin de año lo podrás celebrar a lo grande con Navidad para el pueblo de Canal América Sintoniza el 1014 de Optimum y podrás ganar con los concursos canastas navideñas electrodomésticos tarjetas en dólares y mucho más Además disfrutarás de música en vivo y muchas sorpresas Tu cita es este domingo 17 de diciembre a partir de las 7 de la noche Un palo más del canal que te pone a valer Canal América Canal 1014 de Optimum Un canal de grandes ligas Una producción de Canal América y Colomé TV Patrocinado por Sibao Me Products Tavares Meat Market Doctor John Mare Polanco Tu diputado de Ultramar Clínicas Dentales Doctor Alejandro Williams Pioneer Supermarket Med Food Markets La abogada de inmigración Jacqueline Jiménez First Care Pharmacy Roa Hardware Center Como hablamos del principio del programa teníamos la encuesta RD Elige en una primera vamos a ponerla la que te mande solo ahí mira eso presidente está por los 52 ahí y 52.9 yo no era un 28.7 y 16.9 así que redondeando 53 29 17 este dice la el y hoy fueron las elecciones vamos a ver el pdf vamos a hacer un recuento porque no tenemos mucho tiempo vamos a ir bajando vamos a ir bajando voy a decir dónde dónde nos voy a encontrar afectado por la lluvia vamos a ir bajando vamos a ir bajando vamos a ir a lo político vamos a ir bajando aquí estamos hablando de usted considera que lo aviso no nos sigue bajando estos son de todo lo que es las inundaciones que hubieron pero por falta de tiempo vamos a ir vamos a ir a ver dame esa dame esa que tú tenías dame esa que tú tenías cómo decía eso sobre los haitianos está de acuerdo usted en la obligación no va un poco está de acuerdo está de acuerdo está de acuerdo usted en la obligación de los dominicanos el ayudador a migrantes haitianos un 70% dijo que no está de acuerdo que se le ayude a los haitianos sigue bajando o subiendo en televisión sigue que tanto considera usted que la representación no sigue 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 la violencia contra la mujer dice que tiene mucha hay mucha violencia contra la mujer sigue bajando ahí ahí vuelve el alto costo de la vida con un 24.6% y un 11.1% la inseguridad son los mayores los principales problemas que tiene el país el alto costo de la vida y la inseguridad 24.6% el alto costo de la vida es lo que más dicen los encuestados sigue ok sigue 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 vuelve ahí siempre si es lo mismo aún menos lo mismo sigue el alto costo de la vida como diría no no si sigue sigue ok sobre el presidente vamos a preguntar la evaluación del presidente Luis Abinadel Corón dice un 40% excelente un 13% buena un 15% regular un 12% mala un 18% pese vamos sigue seguimos la aprobación de Abinadel bueno sumamela ahí sumamela ahí la aprobación de Abinadel la aprobación de Abinadel dice que un 69 un 61% a ver un 69% de aprobación sigue sigue menos bajó porque tenía un 72 la otra vez aprobación a los gobernadores de la gobernante el presidente de un 69 la vicepresidenta un 61 los diputados un 54 un 54 los senadores los jueces de la suprema corte un 48 los gobernadores un 47 sigue sigue bajando que ya no tengo tiempo tengo que irme a los a los no sigue 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 quiero irme a los presidencial ok 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 vamos aquí vamos aquí votaría usted por Luis Abinadel un seguro que no un 36 un 36 y quizás no un 9 de municipa arriba no no para abajo para abajo para yo ver arriba, que no veo bien aquí, seguro que no tiene un 36.4% 5% casi más que la otra vez y que sí un 53.7 menos un 3% que la última vez, sigue sigue para Abel Martínez un 41.5% que sí más que la otra vez seguro que no un 43.3% 3% también más que la otra vez vámonos con Leonel con Leonel Fernández seguro que no un 43.7% y que sí un 45.3% ahí está pero vamos a poner la final la primera que te puse vamos a hacer el resumen no, no la foto que te mandé que pusimos al principio vamos a volver a ponerla donde Luis Abinader en resumen tiene un 52.9% de Leonel Fernández un 28.7% y Abel Martínez un 16.9% esta fue RD Elige del grupo RCC Media en el día de hoy nosotros no tenemos más tiempo mañana otra vez en Informativo en el grupo hasta entonces Radio RCC Media Gracias.